Dos curiosidades que quizás no sabías de tus cutters. Hay varios estilos de cutters, algunos de ellos como este, te ayuda a poder hacer algunos trucos para poder cortar sin tener que estar midiendo de una manera continua. Digamos que quieres cortar esta tabla 5 centímetros nada más, lo único que tendrías que hacer es aprovechar este espacio que deja la hoja del cutter y solo cortar. 5 centímetros, perfecto. También están este tipo de cutters. ¿Cuántas veces no te ha pasado que se rompe la navaja o te la sacabas? Terminas yendo a la ferretería a comprar más, cuando en realidad dentro del mismo pueden estar los repuestos. Retiramos la tapa, algunos traen un tornillo. Y dentro del mismo vez, tu reemplazo. No gastes más, síguenos para más tips. Te enseñó cómo convertir tu cutter en un pelacables. Ponemos nuestra navaja, listo. Ahora vamos a probarla. Síguenos para más tips. Sácale provecho tu cutter. Te enseño cómo renovarlo con este accesorio. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos acaba de llegar producto nuevo, pero algo a destacar es esta navaja. Me gustó mucho porque viene bien práctica, te la aprecian. Viene bastante pro. La apertura es sencilla porque viene con una línea punteada, ya precortada, para que tú lo puedas abrir de una manera práctica. Las cuchillas vienen bien protegidas. Y esta es la navaja. Vamos a armarla. Vamos a armarla. Viene con este botón para rápido acceso y tú le das la profundidad que quieras. Con este botón lo oprimes y la cierras. Si le necesitas para algo, rápida apertura. Tiene esta apertura que sirve para pelar cable. En su posición de cerrado, este gancho de corte, pues para temas, no sé, quieres cortar un hilo. En sí se ve muy práctica, muy manual. La estructura o el material del que está hecho el mango es algo muy similar al metal. No es metálico, pero sí es duro, rígido. Este demás es metálico. Esto lo consigues en cualquier...